Estamos uniendo esfuerzos todas las organizaciones de Nogales para realizar un evento en el que se difunda la labor que están realizando todas las instituciones en favor de la población vulnerable en nuestra ciudad. También con el fin de, pues de alguna manera, reconocer, agradecer a las personas que se involucran como voluntarios o con sus aportaciones, ya sea en especie o económicas, para que podamos funcionar todas las organizaciones de la sociedad civil. Cada una tenemos un mismo fin, ayudar a la población vulnerable. Los empresarios o las personas que también no necesariamente tienen que ser empresarios, a veces son jóvenes, muy entusiastas y demás, deciden, cada quien tenemos un llamado en el corazón, igual a ti te llaman los niños, igual a ti te llaman la gente con hambre, igual a ti te llama alguna discapacidad. Entonces, es esto, o sea, poner algo, una habilidad o tu tiempo en sí, aportando a una institución, ¿para qué? Para fortalecerla, darle vida y así nosotras como instituciones, el beneficio que recibimos es poder llegar o dar un mejor servicio a la labor que estamos haciendo en esta ciudad. Entonces, el empresariado en alguna ocasión, pues puede tener alguna, su misión como empresa va acorde a alguna de las organizaciones y la fortalece también puede ser de esta manera. El evento es en el marco del Día Internacional del Voluntariado, que es el 5 de diciembre, es lunes. Va a ser un evento en el que durante todo el día, desde las 10 de la mañana, se estén presentando todas las organizaciones, la labor que hacen, son aproximadamente 15 minutos por institución, en la que van a informar sobre sus operaciones. Y a las 4 de la tarde es un momento fuerte en el que tenemos testimonios de personas altruistas que están comprometidas con una o con todas las causas. No, en realidad en Nogales son pocas personas las que atienden a las organizaciones de la sociedad civil, pero están muy comprometidas. Entonces, podemos hablar de una persona que ayuda a muchas organizaciones y de eso se trata precisamente. De que cualquier persona, que estemos conscientes de que cualquier persona puede ayudar, sea con tiempo, sea en especies, sea aportación económica, sea en talento, porque hay muchas personas que pueden aportar todos sus conocimientos y creo yo que es importante mencionar en este momento a los jóvenes, a los recién egresados, a los estudiantes de nivel superior que están buscando un espacio donde desarrollarse y que yo creo que todas las organizaciones de la sociedad civil, que muchas van empezando, hay unas que ya tienen 80 años funcionando, operando en Nogales, pero las chiquitas sobre todo necesitan de todos esos talentos jóvenes para mejorar su operatividad y es una buena oportunidad también para ese tipo de voluntariado. En este momento, pues los invitamos a que participen. Va a ser en un lugar muy accesible que es Nogales Mall, el día 5 de diciembre. A partir de las 8 de la mañana, vamos a estar exponiendo cada una de las instituciones en turno matutino, turno vespertino y sobre todo, si tú dices, bueno, yo siento la inquietud de cómo participar, conocer, pero no sé cómo, el momento puede ser a las 4 de la tarde que van a estar dos personas que han estado muy involucradas y le han dado un sentido como de trascendencia de su persona a través de estas organizaciones. Entonces, pues están invitadísimos para nosotros, es un honor poderlos recibir ahí, poder como enseñarles un poquito de lo que hacemos con la esperanza de esto, de mover este corazón de cada uno de nosotros y de saber que hay una alternativa saludable y donde nosotros nos podemos desarrollar. Después de tantas malas noticias, hay una alternativa donde tú puedes aportar algo bueno a nuestra sociedad.